40 años de retomar la democracia, yo creo que es un año bisagra y lo venimos demostrando desde este Consejo Deliberante con distintas iniciativas. Esta es una más que muestra el compromiso que tenemos de recuperar la memoria, de poder rememorar todo aquello que tuvimos que transitar en estos últimos 40 años y sobre todo con acciones concretas como esta, en el marco institucional, poder hacer nuestro aporte, nuestro reconocimiento, sobre todo para no olvidar de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Nosotros proponemos en el proyecto de ordenanza, el cual también quiero agradecer a las instituciones educativas que me acompañaron y con quienes venimos trabajando en distintos proyectos, como es el Instituto de Educación Superior, la Universidad Católica y la Universidad Nacional de Salta, instituciones netamente comprometidas en esta causa y que propusimos primero el membrete en todo documento público que salga del Consejo Deliberante y en segunda instancia también incluir estas temáticas en lo que va a ser el programa Concejales por un día en el periodo de edición 2023. Yo creo que son las herramientas que tenemos a nuestro alcance y desde ese lugar podemos hacer un aporte importante. La juventud creo que son el presente y el futuro y necesitamos pasar de generación en generación toda aquella trayectoria que tenemos a nivel país y todo lo que nos costó estar en el lugar que hoy estamos. Todas aquellas personas, aquellos héroes que nos ayudaron en marcar una historia diferente que claramente sin la ayuda de muchas entidades y personajes y eminencias que tuvimos a lo largo de los años difícil habría sido poder contar hoy la historia del lugar en el que estamos parados.